No sé, es una extraña manía que tengo de... Claro, mi problema no está con los juegos de miedos, mi problema está en que el 90% de juegos de miedos tienen puzzles y yo con terror, o sea, con tensión, sí soy bueno haciendo puzzles, pero con miedo, bastante nulo. Lo prometido es deuda, sí, 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 y ahora mismo tengo una deuda con vosotros, pero la saldaré cuando cumpla lo que dijimos, que es básicamente primero hacer el laburo. Oye, ¿dónde...? ¿Dónde está...? ¡Me robaron! Supuestamente está aquí. Eh... ¿qué? Eh, he dicho, si es agua. ¿Qué? Eh... Si... Me vas a hacer contar A ver Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Es ahí Mírala Bueno, pues vale Hostia, eso no lo he visto venir Yo no lo he visto venir Me ha pillado de prevenido Lo peor es que te creo que haya sido totalmente sin querer Yo ya no sé dónde estoy yendo Pero ve Venga, ven Xulo Ven Hasta por ir ¿Todo listo? El momento debería llegar en cualquier momento Quiero que todo salga a la perfección Debemos ser muy prudentes Será mejor que la policía no meta las narices en esto Estoy seguro de que tramáis algo Tan segura como que te dios De 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 que te dios Y pienso hacer el inventario Así que controlad ¡Más! Ay, señor ¿Pero qué? Tú y yo Tenemos que hablar Déjame en paz Cállate de una vez No hay forma de trabajar sin que me interrumpan Cuando tu trabajo es asunto de la policía Creo que no ¿Y por qué es asunto de la policía? ¿Te suena de algo tráfico de sustancias ilegales? Venga, compa Que eres mío ¿Estás bien? Bueno, si insistes No se han podido dar ni cuenta De que me lo he llevado Pues bueno, quizás ¡Vamos! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete ahora! No quería hacer eso ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Mamba de humo! ¡Eh! No sé qué ha pasado Pero, pero vale Funcionó, supongo Gracias, camarada ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Pero, perdón! ¡Aparte de matar al ciudadano! ¡Hay un 8 de Ala! ¡Cara que va a pasar el nación! ¡Cara que va a pasar el skype de mi Resistance! ¡Pero, completa con esto! ¡Pero! ¡Toque y lo menos. Va a ser nuestro ¿Qué? Pues te toca morir Venga, a mamarla Es que no se protegen O sea, puedes matarlos así Perfectamente y no ocurre nada Por eso me hace Especial gracia matarlos así Tengo la inercia siempre De volver a la derecha Y luego recuerdo Que esta gente funciona al revés Al mundo No, Australia tienen Arañas voladoras O Cosas así O sea, pero con los coches No se la juegan Ha sido culpa de la poli Necesito que hagas algo Pero ¿qué cojones? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Vá por ella! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Va a venir alguien más? Por favor, explícate esto. ¿Qué cojones? Vale. Los Rooks tienen ventaja ahora que la señorita Swainburne no dirige a los Blighters en el Támesis. Les deseo suerte a ambos bandos. ¡Este distrito nos pertenece a nosotros! ¡Aquí viene la caballería! ¡Aquí viene la caballería! ¡Estás atento! ¡Ay, qué putada! ¡Es que ha sido muy bueno, tío! ¡Aquí viene la caballería! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No la mueves! ¡No la mueves! ¡Espíjale, ya! ¡Vamos! ¡Desparanza la tripas! ¡Vamos! ¡No te entrasan si el sol no acabe conmigo! ¡Voy a pasar el sol! ¡Esto no puedes conmigo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Damas y caballeros! ¡Somos Eevee y Jacob Frey! ¡A partir de este momento! ¡Todos trabajáis para nosotros! ¡Alguien se queja, hijos de puta! Y ya está. ¡Vale! 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 O si es un cementerio. ¿Esto es un cementerio? ¡Vale! ¿Qué es esto? ¡Vale! 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 ¿Por qué los palacios ingleses parecen cementerios? ¡Vale! Ponte tú a buscar, ¿sabes? Vale, no, nosotros estamos aquí Peor calidad, no podía tener el puto mapa Y nosotros tenemos que ir al arbolito este Creo Es que el mapa está como a 144p, ¿vale? Estoy para hacerle captura y enseñarle en directo para que veas En qué cojones estamos buscando Este lo tenemos Es este el lugar O sea, no hay chance de equivocarse Porque está hasta la fuente esta A ver, aquí tenemos esto de aquí Eh, la tuya por si acaso La tuya por si acaso Cabe la posibilidad, sí, sí, sí Buah, me gusta mucho tu carro, tío Gracias Lo que crees es que tu puta Buen provecho, tío Buen provecho, tío ¡Gracias!